Este árbol fue víctima de una quemazón que hubo aquí hace como un año, el pobre árbol gigantesco, como pueden ver allí, el charrito se ve bien chiquito, enseguida del árbol, ahora me voy a arrimar, este árbol, este árbol, ahora me voy a ir a la piscina, ahora me voy a ir a la piscina, ahora me voy a ir a la piscina, bien lejos, Gloria, no, no, I'm going to record you, old, old tree, dead, my land, Este árbol está padre La fregata La fregata Acá metea Otra, ahí va, ahí va, una, dos y tres ¡Gracias! 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 ¡Gracias!